Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tras prohibirle de levantar su segunda copa del mundo, la relación entre Kylian Mbappé y Lionel Messi no pasa por su mejor momento. Algunos afirman que Mbappé no soporta ver a Messi todavía como el mejor del mundo y que seguramente ganando su octavo balón de oro. Y la gota que colmó el vaso fue el vacile del Dibu, al crack francés, riéndose de él delante de todo el mundo en la celebración por ganar el Mundial delante de Messi, sin que el gout argentino hiciera nada para evitarlo. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente paresina muy importante al PSG afirma que ha habido una brutal discusión entre Messi y Mbappé en los vestuarios del club. Mbappé le echó en cara a Messi no parar al Dibu en los festejos de Buenos Aires. Y Messi le contestó que no estaba pendiente de tonterías y que estaba solo enfocado en la celebración con el pueblo argentino. La misma fuente asegura que Neymar tuvo que intervenir entre los dos para que la cosa no vaya a mayores. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.